Para anduleros que se recuerdan por ser cornudos, sus parejas los dejaron por más atractivos prospectos. Si hablamos de hombres que fueron engañados por sus parejas y también cambiados por prospectos más interesantes o atractivos, no podemos dejar de lado al productor mexiquense de belleza incomprendida, Juan Osorio Ortiz. Es imposible de olvidar cómo a Osorio se le conoció porque su entonces esposa, la cubana Niurka Marcos, lo dejó. Y no solo eso, sino lo engañó con un hombre mucho más joven y atractivo que él. Para que quedara humillado y avergonzado a nivel nacional por su entonces pareja. Osorio conoció a Marcos cuando ella trabajaba en Mérida en un programa de televisión local, donde a ella le tocó entrevistar al productor y de ahí empezaron un romance. Niurka ya era responsable de dos hijos en su haber, Federico y Romina, hijos de dos hombres distintos que había tenido en diferentes partes de México. Al lado de Osorio, Marcos trabajó en proyectos como Vivo por Elena y después tuvieron a un hijo en común, Emilio Osorio.